La oscuridad está desapareciendo Los sonidos ya no se están oyendo Aquellos sonidos, ruidos y gritos Aquellos que solo vienen en la noche Aquellos que solo aparecen Apagan la esperanza y vuelven con reproches La oscuridad está desapareciendo Las imágenes y sombras se están diluyendo Esas imágenes fragmentadas de un Cristo no completo Un Cristo pero no el verdadero Esas sombras de una iglesia no completa Una iglesia sin sustancia están desapareciendo La oscuridad está desapareciendo La ignorancia se está rindiendo Estamos viendo claramente Lo vemos, lo sentimos Nuestros corazones lo están viendo Algo está sucediendo La oscuridad está desapareciendo Los pelos están cayendo Una iglesia está emergiendo Una iglesia que está naciendo Una iglesia que está creciendo Lo vemos La oscuridad está desapareciendo El amanecer lo estamos viendo La esperanza está creciendo La luz de la mañana Esa que es clara Esa que es pura Esa que es genuina Esa que anuncia un nuevo día Que comenzó Esa que consigo lleva la esperanza La esperanza de un nuevo amanecer La oscuridad está desapareciendo La esperanza está volviendo La imagen del Cristo completo Que nos está envolviendo Aquella luz Aquella luz Esa luz primera Vamos